Este 29 de agosto de 2024 nos enteramos del sensible fallecimiento de Raimundo Díaz Mendoza, el villano quinto, un hombre con una trayectoria envidiable dentro de la lucha libre, integrante de la dinastía del gran Ray Mendoza y hermano de los otros cuatro villanos. El también conocido como Ray Mendoza Jr. fue uno de los villanos que desenmascararon a los brazos en aquella función legendaria y también participó en AAA, WCW, el Consejo Mundial de Lucha Libre, Promo Azteca y otras muchas compañías alrededor del mundo. Para muchos se logró más memorable la máscara de Blue Panther. De los cinco villanos solamente nos queda uno, el menor, villano cuarto. Un honor haber conocido al villano quinto, quien no se ha ido del todo, porque las leyendas nunca mueren. Otro villano que se nos va. Sin embargo, los verdaderos aficionados en la lucha libre no podremos olvidarlo jamás. Ray Mendoza Jr. Rocambole. Villano quinto. Hasta siempre.